Componiendo mi canción Y rezar una oración Estoy algo confuso He tenido un sueño extraño Y me levanto cansado Y tú duermes a mi lado Voy a merendarme el mundo No me importa en absoluto Lo que piensen otros No me importa en absoluto Es mi juego y ya noto He arrancado la moto He acabado muy loco Me comporté como un tonto Estoy aquí a este lado Quiero verte venir Para mí